¿Por qué se cumplen en estos días el primer año del gobierno tripartito de derecha de Andalucía? Ellos dicen que no, que es un gobierno bipartito de derecha, pero todo el mundo sabe que si no fuese por el apoyo de Vox, sería imposible que estuviese gobernando ahora mismo el Partido Popular y el descabezado Partido de Ciudadanos en Andalucía. Y es que aquí en Linares lo estamos viendo. Escucharemos voces que tratan de defender la postura de la Junta de Andalucía, escucharemos voces que tratan de defender la mala gestión de la Junta de Andalucía aquí en Linares, hablando de herencias, hablando de otros tiempos. Lo que es la realidad es que ellos ya llevan un año de gobierno en la Junta de Andalucía y lo que es la realidad también es que están en estos días poniéndose en marcha los segundos presupuestos de la Junta de Andalucía gobernada por las tres derechas. Y ya tenemos aquí en Linares la experiencia objetiva de qué es lo que ha sucedido en nuestra ciudad y en nuestro entorno. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo tenemos claro desde el PSOE de Linares y creo que ahora también lo tendrán claro muchos vecinos y vecinas de Linares, pero yo lo quiero explicar. La Junta de Andalucía está castigando a Linares y la está castigando con extrema dureza. Sí, sí, está castigando a la ciudad de Linares. ¿Y por qué? Pues porque están haciendo un balance puramente electoralista de lo que ha sucedido en Andalucía, de lo que ha sucedido en Jaén y de lo que ha sucedido en nuestra ciudad en los últimos meses, en los últimos años. De hecho, en las últimas cinco elecciones que se han producido, tanto en Andalucía como en España, como a nivel europeo o como a nivel local, la ha ganado el PSOE de manera muy, muy amplia. Pero si nos vamos a las últimas elecciones, a las del pasado 10 de noviembre, Linares fue el municipio que sacó mayor diferencia con respecto al Partido Popular de la provincia de Jaén. Y fue también en Linares donde el Partido Popular perdió mayor número de votos de la provincia de Jaén, cerca de 4.000 votos de diferencia. ¿Y qué pasó con Ciudadanos? Pues Ciudadanos en Linares perdió el 70% de los votos. Un partido que ostenta a la alcaldía de una ciudad media de Andalucía, de la segunda ciudad más importante de la provincia de Jaén, ha perdido en la ciudad más del 70% de los votos. Imaginaos si no una respuesta social clara y evidente ya sobre la fórmula de gobierno que se está llevando en Linares, en el ayuntamiento, en este último año. Además, ese castigo tiene nombre y apellido sobre proyectos concretos en Linares. Y tiene también nombre y apellido los presupuestos de la Junta de Andalucía sobre proyectos concretos que existían y ya no existen en Linares, o proyectos que han dejado de tener financiación. Por ejemplo, el plan empresarial para Linares. Moreno Bonilla estuvo aquí, en la Tortuga Azul, y anunció la creación de más de 600.000 puestos de trabajo en Andalucía, de los cuales un eje prioritario iba a ser precisamente la nacional cuarta y, fundamentalmente, en la parte norte de la provincia, la capitalidad de Linares iba a recibir, según él, según el Partido Popular, más de 5.000 puestos de empleo. De esos 600.000. Ahora os daré las cifras de la pérdida de empleo que ha habido en las ciudades de Linares. Por lo tanto, está incumpliendo con su palabra de manera a rajadabla. Pero, es más, es que no estamos esperando todavía en Linares. Es que hace un año que está gobernando en Andalucía el tripartito de derechas, que tenemos al presidente Moreno Bonilla, y no ha venido a Linares nada más que hasta 5 minutos en el Hotel Aníbal a reunirse con la plataforma Todauna por Linares, que, por cierto, ya ha manifestado que está incumpliendo en la Junta de Andalucía todos aquellos acuerdos que habían tenido previos a esa reunión y en esa misma reunión. Por lo tanto, un presidente que no tiene ningún crédito aquí, en la ciudad de Linares. Y tampoco tiene ningún crédito en la provincia de Jaén, como vamos a ver a continuación, cuando tome la palabra Ángeles Fer. En Santana existía un presupuesto de 5,3 millones de euros. ¿Sabéis lo que se ha ejecutado en este año 2019 que acabamos de cerrar? Cero euros. Cero euros de un presupuesto de 5,3 millones de euros. Cero euros que ha invertido esa nueva Junta de Andalucía, la que iba a crear empleo, la que iba a crear una reconversión industrial, la que iba a crear un nuevo ambiente, la que iba a crear trabajo también para los autónomos, que me voy a referir ahora en un momento a eso. cero euros de inversión para Santana. En el emprendimiento, que se le llena tanto la boca al equipo de Ciudadanos y al Partido Popular de hablar de emprendimiento. La ayuda al emprendimiento, la creación de nuevos empresarios, de nuevos autónomos en la provincia de Jaén y específicamente para Linares. Se han solicitado en la provincia de Jaén 789 solicitudes de ayuda a nuevos autónomos. Se han solventado, es decir, que se han regulado 126 y se han pagado solo 87 ayudas en la provincia. Y, sin embargo, la palabra emprendimiento, que la estoy utilizando ya ahora, cualquier persona que me esté viendo, que me esté escuchando, estará harta de oírla en boca de cualquier miembro de Ciudadanos, de cualquier miembro del PP. ¿Sabéis cuántas de esas ayudas han llegado a Linares? De hecho, 87. Dos ayudas. Dos nuevos emprendedores en Linares han recibido la ayuda de emprendimiento para personas jóvenes a través de darse de alta como autónomo. Podemos hablar también del ramal ferroviario de Linares-Badollano. Yo sí que tengo claro por qué la Junta de Andalucía ahora no invierte en ese ramal. No lo hará hasta que no tenga más remedio que hacerlo, porque el tiempo los deja absolutamente en evidencia. Y es que ese proyecto tiene un apellido socialista. Ese proyecto se puso en marcha de manos de un Gobierno socialista. Pero de los más de 11 millones de euros que había previsto de inversión para el ramal ferroviario, porque hay que recordar que la vía ferroviaria que tiene la Junta de Andalucía entre Linares y Badollano empieza en ninguna parte, no tiene la conexión con el corredor central y acaba en ninguna parte, en una alambrada a las puertas de Santana, pues había 11 millones de euros previstos para la inversión de la conexión con el corredor central de la línea Madrid-Cádiz y también una inversión para el proyecto de cómo iba a entrar en la factoría de Santana, pues se han ejecutado en este año 2019 cero euros y no tenemos una voz de una linarense en Linares reclamando esas inversiones en el Parlamento de Andalucía. Invito a cualquier persona que pueda consultar la página web. En el espacio de la residencia de mayores, lo que la gente en Linares viene a llamar y ha llamado tradicionalmente el geriátrico, hay un edificio absolutamente abandonado. Hemos escuchado a la consejera, al delegado, a su delegado, al jefe de servicio, venir aquí a Linares, incluso a la concejala de servicios sociales de Linares, que han tenido reuniones para poner en marcha ese edificio. ¿Qué se ha hecho durante este año? Absolutamente nada. Hemos tenido que desde el equipo parlamentario socialista registrar una iniciativa para dejar negro sobre blanco al Gobierno de Andalucía lo que ha hecho en el geriátrico de Linares. Por cierto, un espacio que alberga actualmente a la segunda empresa en número de trabajadores en la ciudad de Linares, junto con el hospital de San Agustín, que es la primera empresa. Bueno, pues si esa parte se pusiese en funcionamiento, tanto como residencia, o como se le anunció por parte de la Junta de Andalucía, que iban a hacer un centro, incluso hablaron de un espacio para residencia deportiva, que iba a estar financiado y mantenido por parte de la Junta de Andalucía, pues se crearían muchos puestos de trabajo que, desgraciadamente, hacían falta en nuestra ciudad. Hemos asistido también al cierre de líneas educativas en los colegios públicos de Linares. Cuatro líneas educativas se han cerrado. Sobre los comedores escolares, a mí me da vergüenza ya hablar aquí hoy de los comedores escolares. Es que hemos escuchado al delegado provincial de Educación decir que dos semanas después del cierre se iban a poner en funcionamiento. Decís que un mes después del cierre se iban a poner en funcionamiento. Decís que en diciembre se iban a poner en funcionamiento. O decís, como dijo, que el día 20 de enero iban a estar ya en funcionamiento. Estoy viendo en mi reloj que hoy es día 22 de enero. Y aquí en Linares siguen cuatro comedores escolares absolutamente cerrados. Y lo que es más importante, más de 200 familias que no pueden tener a sus niños o a sus niñas comiendo los comedores. Con el de parajuste, que eso conlleva desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista laboral. En el hospital de San Agustín, que también desde la oposición se le llenaba la boca a representantes del Partido Popular y a representantes de Ciudadanos de hablar de la mala situación de la sanidad en Andalucía. Hoy día, incluso los sectores más conservadores del mundo de la medicina, los sectores más conservadores del mundo de la enfermería y los sectores más conservadores del mundo de las farmacéuticas están recordando con melancolía el Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero que lo echen de menos esos sectores es preocupante para la ciudad de Linares. Más preocupante son los servicios que se prestan aquí en la ciudad de Linares. Os tengo que decir un dato. En el año 2019 se hicieron 250 contratos menos para profesionales de la medicina en el hospital de San Agustín. 250 contratos menos. ¿Qué es lo que ha supuesto eso? Pues, por una parte, la saturación de algunos servicios, como por ejemplo urgencias, están absolutamente saturados. Nunca urgencias estuvieron tan mal como está actualmente con el Gobierno de derecha de la Junta de Andalucía, que tienen un objetivo claro, que es que se vaya desfenestrando poco a poco el servicio sanitario para que sea más rentable la privatización y para que la gente pueda aspirar a un servicio mejor, entendiendo que la privatización podría ser la solución, y una cuestión que es realmente preocupante y alarmante. Porque, pese a la gran profesionalidad del mundo de la medicina en Andalucía, estamos actualmente, para algunos servicios en Linares, con más de un año de tiempo de espera para ese servicio, lo cual es una auténtica aberración. Desde el punto de vista social, también hemos visto lo que ha hecho la Junta de Andalucía de las tres derechas en la ciudad de Linares. Se han eliminado las subvenciones a todas las asociaciones de mujeres que estaban siendo financiadas, de alguna manera, por el Instituto Andaluz de la Mujer, y también aquellas de bienestar social. Por ejemplo, aquí en Linares, la asociación con fuerza de mujer ha dejado de percibir cualquier tipo de subvención por parte de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues claramente, porque es una asociación que defiende ideas feministas. Como el gobierno de las tres derechas de Andalucía se apoya en Vox, y Vox es contrario absolutamente a la lucha feminista, que, por cierto, no es otra cosa que defender la igualdad entre los hombres y mujeres, pues han cortado el grifo a esas asociaciones para que no puedan hacer actividades. Han castigado también a otra asociación, a Mundo Acoge, que también la han dejado con cero euros de financiación a través de la subvención, o a la misma agrupación de Cáritas, provincial y especialmente la linarense, que ha sido doblemente castigada por la Junta de Andalucía y, como recordaréis también, por el propio Ayuntamiento de Linares a través del grupo CILU de Linares, que prometió que le iba a dar más de cuatro mil euros de subvención y que no le ha dado ningún euro. Podéis preguntarle a Cáritas Linares el incumplimiento de estos señores de CILU, pero también el incumplimiento de la Junta de Andalucía. En la ley de dependencia, ¿qué es lo que hemos visto? Que más de trescientas personas en Linares han dejado de percibir la ayuda, más las personas que, por un crecimiento vegetal, digo, normal, pues han muerto en este año, se aproxima a los cuatrocientas las personas que en Linares han dejado de percibir la ayuda a la dependencia. Lo que supone no solo la pérdida de empleo para aquellas personas que trabajan en el ámbito de la ley de dependencia, especialmente en el que son mujeres, en el ámbito femenino, sino también la pérdida de calidad vital para las personas que necesitan esa atención a la dependencia. Que, por cierto, es un derecho que aparece recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pues quien me esté escuchando, que sepa que no está percibiendo la ayuda a la ley de dependencia, porque hay un Gobierno de derecha en Andalucía que no piensa en aquellas personas que tienen el derecho estatutario de recibir esa ayuda. ¿Y qué hace el equipo de Gobierno de la ciudad de Linares aquí? Pues vosotros que estáis en los medios de comunicación lo sabéis. ¿Alguien ha escuchado una crítica hacia la Junta de Andalucía por parte del equipo de Gobierno? Yo entiendo que vendan la gestión positiva que ellos crean que puedan tener sobre Linares como equipo de Gobierno. Y, desde luego, el PSOE va a tener un discurso positivo permanentemente hacia la ciudad de Linares y va a apoyar al equipo de Gobierno en aquellas cuestiones que sean positivas hacia Linares. Pero también hay que poner negro sobre blanco que el equipo de Gobierno de Linares, del ayuntamiento, no ha hecho ninguna crítica al desamparo en el cual la ha dejado la Junta de Andalucía a Linares. Ha tapado las desvergüenzas de la Junta. ¿Habéis escuchado a alguien del equipo de Gobierno criticar la falta de contratos en el hospital de San Agustín? ¿O reclamar lo que a Linares le corresponde porque están en los presupuestos de la Junta de Andalucía? O una cuestión que es más importante. En estos días están finalizando los planes de empleo. Más de 300 personas van a quedarse en desempleo en la ciudad de Linares. Vimos cómo recibía con besos un concejal a cada una de estas 300 personas en un pabellón polideportivo cerca de aquí. Vosotros estuvisteis viendo y acompañando a ese concejal cuando este concejal lo hacía. Digo que les prometió porque aquí al partido ha venido gente a decirnoslo que después iban a continuar en el ayuntamiento. Ya lo saben que no iban a continuar en el ayuntamiento. Era una barbaridad. Pero esas 300 personas van a pasar en los próximos días a engrosar la lista de desempleados de Linares. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esas 300 personas se van a sumar a las más de 400 que se han sumado durante el año 2019 a la lista de desempleados. Cerca de 800 personas, por tanto, se han sumado a la lista de desempleados en la ciudad de Linares. ¿Y hemos escuchado a alguien del equipo de gobierno reclamarle políticas activas de empleo a la Junta de Andalucía? Desgraciadamente no. Si hemos hablado de coworking, de financiación, de emprendimiento, de cuestiones que no solucionan actualmente la situación social de las familias más necesitadas en Linares. Es decir, la Junta de Andalucía abandona a los más necesitados en Linares y el ayuntamiento de Linares lo que hace es tapar la vergüenza de la Junta de Andalucía. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde el día 20 de diciembre del año 2019, como no hay presupuesto en activo en la ciudad de Linares, las familias que tienen necesidades especiales y que recibían financiación a través del Patronato de Bienestar han dejado de recibir también esas ayudas. Qué curioso que si haya financiación para algunas cosas, que si haya aprobación extraordinaria de créditos extrajudiciales para algunas cosas, pero para las personas que más necesitan la ayuda de las Administraciones no haya ayudas. ¿Y en qué repercute esto en definitiva? Porque repercute en la situación desagradable que se está viviendo en Linares. No en balde, en los últimos cinco años –y esa noticia la diste vosotros en los medios de comunicación hace pocos días–, la ciudad de Linares ha perdido más de tres mil habitantes. No hay ningún municipio en la provincia de Jaén que esté perdiendo población de una manera tan alarmante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la ayuda de todas las Administraciones. Y yo, que soy diputado provincial, sé las inversiones que llegan de la diputación provincial a la ciudad de Linares. De hecho, de todos los municipios que hay en la provincia de Jaén, Linares es el segundo municipio que percibe mayor número de ayudas. ¿Por qué? Pues porque es el segundo municipio que tiene mayor número de población. Pero más todavía. Es que desde el Gobierno central, este Gobierno que se ha puesto en funcionamiento en los últimos días, también hay planes específicos de industrialización para la provincia de Jaén, como por ejemplo existía durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que hizo Mariano Rajoy en cuanto entró a la Moncloa? Cerrar el plan Activa Jaén. Ahora se habla de la ITI. Efectivamente, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que, en los presupuestos generales, aprobar una partida específica para la ITI y que, lógicamente, recoja inversiones específicas para la ciudad de Linares. Y mirad lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Reclamarle al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla con la provincia de Jaén y que cumpla con la ciudad de Linares. Se lo exigimos desde el PSOE de Linares. Linares necesita la ayuda del Gobierno de Andalucía para salir de este pozo. Y espero también que los diputados y diputadas del Partido Popular lo hagan en donde estén, en la diputación provincial o lo hagan también en el Parlamento de Andalucía. No pasa nada, lo estáis viendo. Yo lo estoy reclamando aquí y no se me caen los anillos. Exijo al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla con Linares y que cumpla con los ciudadanos y ciudadanas de Linares, como también se lo exijo al Gobierno de España. Y como también desde mi trabajo cotidiano en la Diputación de Jaén, trato de hacerlo con la ciudadanía de Linares. Ya es un año, son doce meses. Entonces, si es cierto que cuando llevaba un mes o dos meses, pues la gente podía decirnos que acaban de llegar, no sabemos lo que van a gestionar, en fin. Incluso yo creo que habría gente que tenía cierta expectativa y no sabía lo que iba a pasar. Bueno, pues ya ha pasado un año y ya podemos valorar la gestión de los doce meses de este Gobierno tripartito. Hemos sido pioneros en una cosa en este Gobierno de la Junta de Andalucía. Somos pioneros en Europa en una cosa, que es en blanquear, normalizar e introducir en las instituciones a la ultraderecha. Y lo digo porque es curioso, porque mientras la derecha europea lo que hace es marcar distancias con la extrema derecha, en cualquier país de la Unión Europea lo que está haciendo la derecha europea es marcar distancias, pues aquí estamos entregados directamente a la extrema derecha. De hecho, son los que marcan el rumbo ahora mismo del Gobierno andaluz. Yo creo que esto es una vergüenza histórica, que responde simplemente a la irresponsabilidad, desde luego a las ansias de medidas de poder de dos partidos, de PP y Ciudadanos, que desde luego lo que han hecho es vendernos a la extrema derecha a cambio de un puñado de sillones. Y son los que están marcando el rumbo a Andalucía con la gravedad que eso conlleva. Desde nuestro punto de vista, desde el PSOE, este experimento de Gobierno con PP y Ciudadanos, donde hay un partido político que es quien marca el rumbo, pues para nosotros es un experimento indeseable. Y la verdad es que creemos que también lo es para la gente, por el rechazo social que ha tenido. Y lo ha comentado Dani Campos. Es decir, es verdad que el 2 de diciembre el PSOE no consiguió los votos suficientes, aunque ganó, no consiguió los votos suficientes para formar Gobierno. Y es verdad que hay tres partidos que perdieron las elecciones, pero que se unieron ilegítimamente formaron un Gobierno. Pero también es verdad que hemos tenido muchas ocasiones de votar, ni una ni dos, sino tres y cuatro ocasiones de votar. Y en todas las ocasiones que los andaluces y las andaluzas han tenido la oportunidad de votar, han manifestado el rechazo social precisamente a ese modelo de Gobierno tripartito. Han castigado a la derecha elección tras elección, porque ya sean las europeas, ya sean las locales, ya sean las generales, las dos que hemos tenido, en todas se ha notado que la gente rechaza ese experimento indeseable. Son 12 meses de Gobierno donde hemos visto un Gobierno incapaz, caótico, inestable y poco fiable. Poco preocupado de los problemas de la gente y muy preocupado en hacer montaje, manipular en ese ejercicio propagandístico que hacen perfectamente. De hecho, todos los martes estamos esperando el nuevo montaje que nos va a mostrar el consejero de Presidencia. Y luego, bueno, criticando la herencia recibida, pero viviendo de la herencia recibida, la misma que critican. De hecho, la herencia recibida es la que le ha salvado estos 12 meses, porque, en fin, esto es una labor objetiva que puede hacer cualquier persona. Todos los proyectos de los que han sacado pecho son proyectos que se han encontrado de la anterior Administración socialista. Vamos, han vivido 12 meses de la renta. Todavía estamos esperando algún proyecto novedoso, todavía estamos esperando alguna apuesta, todavía estamos esperando que cumplan algo de lo que dijeron. Luego, también es un Gobierno en el alambre. Yo creo que es un Gobierno con una debilidad y una inestabilidad extrema. En primer lugar, porque, bueno, hay algo insólito y es que en 12 meses ha habido más de 30 ceses y dimisiones. No había semanas que era un día así y otro también. Personas que son nombradas y que cesan o dimiten por distintos motivos, por lo cual, obviamente, genera también una inestabilidad en el Gobierno. Luego, porque uno de los socios del Gobierno está en caída libre, en descomposición. Ciudadanos está en una situación muy débil. Y luego, porque, bueno, porque al final también el verdadero amuseñor de la situación es Vox, en la ultraderecha. Y lo vemos con los debates que hay a nivel nacional. Estamos ahora, que sabéis, con ese PIN, el demencial PIN parental, que es un veto y una censura parental, creando problemas donde no lo había. Y, desde luego, bueno, yo en esto, más allá de que ahora hablemos de educación, es que es increíble, ¿no?, que lo han dicho los medios de comunicación. Hay que ver el Gobierno del Partido Popular, cuando ha estado los 14 o 15 años que ha estado gobernando en España, en Murcia, que ha estado 20 años gobernando y nunca le ha supuesto un problema el PIN parental. Y ahora lo es, lo es, porque es el chantaje de la ultraderecha para mantener gobierno. Y lo triste de esto y de tantas cosas, cuando nombramos a la ultraderecha, no es solo por sus políticas retrógradas, que, desde luego, vamos a frenar y vamos, desde luego, a luchar contra ellas, sino porque, al final, lo que ha venido a hacer este fascismo organizado es a romper los consensos que había en este país y en esta comunidad autónoma durante muchísimos años. Había consensos donde no se discutía, donde ya habíamos avanzado. Y este partido ha venido a revolver y, desde luego, lo que ha hecho es a salvajar al PP y a Ciudadanos. Y esto, pues, al final, es triste porque es un retroceso. Los hechos hablan por sí solos. Yo voy a dar unos toques a nivel andaluz, unos toques a nivel de Jaén. Son datos que podéis comprobar. Se ha cortado en seco la progresión que llevaba Andalucía. Se ha cortado en seco. Hoy caen las exportaciones un 0,6%. Es cierto que las exportaciones es una de nuestros puntos fuertes, pero han caído un 0,6% sin que haya ningún motivo para que estas caigan. La economía, entre 2013 y 2018, creció una media de un 2,6% y se generaron 500.000 empleos. A día de hoy, en el balance que tenemos del último año, se pierden empleos. Bueno, ya no hablamos de esas pancartas que también vimos y esas vallas publicitarias. Vamos a crear 600.000 empleos con la cara del señor Moreno Bonilla. Eso ya no existe. Como decía el consejero de Economía, unas maneras de hablar en campaña. Ya han renunciado. De hecho, los propios presupuestos ni siquiera… Vamos, necesitan 15 presupuestos para que llegaran los 600.000 empleos cumpliéndose los presupuestos. O sea, que podemos decir que fue un engaño directo a los andaluces y a las andaluzas. También había otra valla publicitaria, que la recordaréis, con el BMI, la bajada masiva de impuestos. Le faltó a la valla publicitaria una frasecita, entre paréntesis y debajo, para los más ricos. Son los únicos que han notado la bajada masiva de impuestos. La bajada masiva de impuestos se hizo a las 300 familias millonarias de Andalucía. El resto vamos a pagar más impuestos. Concretamente, los trabajadores van a pagar 100 euros más de media al año. Porque la Junta de Andalucía, en su presupuesto, recoge que va a recaudar 700 millones más. Pero a los únicos que se les presupone que van a bajar es… Porque aparecen 50 millones menos, que vienen de las rentas más altas. O sea, la bajada masiva de impuestos ha sido una realidad para 300 familias millonarias de Andalucía. Lo demás no es que hayamos tenido una bajada. Es que no lo suben. Entonces, esto es otro de los engaños de los timos que ha tenido la derecha en Andalucía. Y en sanidad, bueno, pues lo estamos viendo todas las provincias levantadas en sanidad. 700 sanitarios profesionales, sanitarios menos hay cada mes. Los sindicatos, todos los sindicatos, mira qué difícil unir a los sindicatos y más a los sanitarios. Pues todos los sindicatos han coincidido en que, desde luego, vamos para atrás. Los sindicatos, los colegios profesionales, los pacientes, todos protestando masivamente. Es que hemos pasado de estar por debajo de la media nacional, por ejemplo, en las listas de espera, a encabezar ahora los rankings en sentido negativo. Hoy en Andalucía somos la comunidad de España donde más se espera para una operación y donde más se espera para una primera cita con especialistas. Yo no digo que el anterior Gobierno, desde luego, cumpliera todas las expectativas. Por supuesto que el anterior Gobierno socialista tenía un problema y había un problema con la lista de espera, pero yo y todos vosotros y todos los que nos están oyendo o viendo saben perfectamente que el PP hizo una bandera de la sanidad que iba a acabar con la lista de espera. Todos hemos visto cómo, cuando comenzó este Gobierno, mintieron con los datos de la lista de espera y dijeron que ellos iban a bajar la lista de espera, incluso, aunque eso supusiera derivar dinero para la sanidad privada, que, de hecho, han derivado 25 millones de euros a la sanidad privada. Pues que nos expliquen dónde está el truco, porque ahora esperamos más que antes y ahora encabezamos el ranking de España como la comunidad que más espera. Todo mentira, todo un engaño. Bien, en educación, desde luego, aquí no han engañado a nadie, si pretendían engañar, porque fue llegar el señor Imbroda al Gobierno de la Junta de Andalucía y recortar 700 plazas de docentes. Había una oferta de empleo público, que estaba pactada con los sindicatos, pero el anterior Gobierno socialista se cargaron 700 plazas. Esos son 700 profesores y profesoras menos para la educación pública andaluza. Después dejaron en la STACA a 2.500 interinos docentes de primaria. Después hicieron los presupuestos y recortaron en primaria. Suprimieron 411 unidades educativas en Andalucía, que se dice pronto. Estos que luego se le llenan la boca hablando de la despoblación y de luchar contra la España vaciada, pues se cargan en un año 411 unidades educativas, con lo que eso supone para el mundo rural. Un mazazo bestial. Yo creo que todos los que tenemos hijos y los que no, saben perfectamente que si tú quieres apagar y matar a un pueblo, cierra un colegio. Cierra un colegio. Pues esto lo han hecho, además, sin despeinarse. Despidieron a 73 profesionales de escuelas infantiles. Bueno, todo un despropósito. En igualdad, bueno, ahí se ha notado bien la mano de la autoderecha, blanqueando la violencia machista, minimizando los efectos, cuando todos los días nos amanecemos, nos desayunamos con un nuevo asesinato. Hoy, desgraciadamente, otro asesinato de una mujer en un pueblo de Toledo que ha sido asesinada en presencia de su hijo. Y que tengamos una formación política de ultraderecha que, desde luego, esté cuestionando la violencia machista, es grave. Pero todavía es más grave que haya partidos como el Partido Popular o Ciudadanos que den cobijo a esas políticas y que, desde luego, le estén dando carta blanca a todo esto que quieren hacer y que lo hagan en el Gobierno de Andalucía. Por eso digo que han venido a romper consensos, porque esto era un consenso de todos los grupos políticos, donde unos se lo querían más y otros menos, donde uno ponía más financiación y otros menos. Pero nadie cuestionaba que había un problema, una lagra, un terrorismo machista que asesinaba a mujeres y que, desde luego, requería que todos nos uniéramos. Bueno, pues ahí está la ultraderecha y ahí está el chantaje para mantener sillones, blanqueando y atacando directamente a las asociaciones de mujeres, al movimiento feminista. Y, mirad, es tan grave que, por primera vez un 25 de noviembre, en el Parlamento de Andalucía, no hemos podido hacer una declaración conjunta contra la violencia de género. Es muy grave. Se nota perfectamente que, desde luego, dependemos y que, desde luego, están arrodillados ante la extrema derecha. Y, en dependencia, bueno, pues también en Andalucía logramos liderar esta aplicación de la ley, a pesar de los recortes del señor Mariano Rajoy, que no nos respetaba nuestra cofinanciación. Y ahora la Junta de Andalucía, la Junta de la derecha, está frenando la aplicación de la ley de dependencia y la lista de espera sigue creciendo. En resumen, es cierto que a la gente hay que abrirle los ojos. Pero la derecha no engaña a nadie. Han venido a Andalucía y están haciendo en Andalucía lo mismo que hicieron en otras comunidades cuando gobernaron. Desmantelamiento de los servicios públicos, ataques frontales a la educación pública y desmantelamiento y hundimiento de la sanidad. En fin, a veces es que hay que hacer un poquito de memoria. Pero cuando la comunidad autónoma, vimos a las mareas blancas, vimos a la gente tener que ir a los tribunales, hemos visto de todo en esta España cuando gobernaba la derecha en sus comunidades autónomas. Y ahora lo tenemos, tenemos la derecha aquí en Andalucía y está haciendo justamente, bueno, pues una política de derecha. Y si descendemos a la provincia de Jaén, yo creo que somos uno de los territorios más perjudicados en la gestión de la Junta de Andalucía. Jaén es una provincia que necesita de una especial sensibilidad. Siempre lo ha necesitado. Dani nombraba el plan que puso en marcha el Gobierno de Zapatero, que supuso 1.700 millones de euros para esta provincia, el plan Activa Jaén, que lo que era, era, bueno, pues un ejemplo de tratar de una manera especialmente sensible a una provincia que tenía una circunstancia que necesitaba de una ayuda extra. Bueno, aparte de que Rajoy se cargó en la Activa Jaén, lo que hemos notado ahora por parte de esta Junta de la Derecha no es un trato especial, sino es una discriminación especial. Desde luego se están cebando con Jaén, pero ancho y largo. Bueno, yo estoy en el Parlamento de Andalucía, Dani, y los parlamentarios jienenses, la de Linares y el resto no defienden a Jaén ni la van a defender. Mirad, hay una cosa que deberían tener todos los representantes públicos. Cuando alguien representa su provincia y es elegida, aunque sea elegido o elegida por un partido político, tiene que tener claro que cuando va al Parlamento de Andalucía o va al Congreso de los Diputados o va al Senado, defiende los intereses de los jienenses, por encima de los intereses de su partido, más allá que cuando lleguen las campañas electorales, cada cual se posicione y haga política. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, antes, ahora y después, va a defender los intereses de Jaén. Pero aquí, en Madrid y donde haga falta. Por eso, cuando hay algo que nos corresponde y no se nos da, nos da igual el color del Gobierno que sea. Por eso, cuando pedimos la financiación autonómica, la pedimos antes y la pedimos ahora que hay un Gobierno de España. Por eso, cuando hay un problema con el ferrocarril, lo remandamos antes, durante los siete años, donde hemos sido olvidados y donde ha habido cero euros por parte del Gobierno del PP y lo demandamos ahora que haya un Gobierno socialista, donde hemos tardado, desde primera hora hemos estado sentados con el ministro, con Adif y con quien haga falta. Y en el tema de Linares, yo he visto a Dani Campos subirse a la tribuna a exigirle al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, estando sentados allí, todos los consejeros de nuestro color político y la propia presidenta de la Junta de Andalucía entonces. Y todavía estoy esperando que a todos estos compañeros del PP, fundamentalmente, que están allí, yo de Vox espero bastante poco en el Parlamento de Andalucía, que los he visto con una energía tremenda, demandando a la Junta de Andalucía cuando era socialista, llenándose la boca de todas las cosas que había que hacer en Linares y en la provincia. Todavía estoy esperando que al menos abran un poquito la boca para decirles, oye, por lo menos lo que prometió, lo que encauzó, lo que empezó el Gobierno socialista. No ya todo lo que vosotros prometeros, porque han hecho un engaño masivo. Hemos visto al señor Moreno Bonilla, ni hasta al señor Casado, lo hemos visto pasearse por esta provincia, prometiendo la luna. La luna ha prometido aquí, en la provincia de Jaén. Venga promesa, adiestro y siniestro. Y han engañado vilmente a los vecinos y a las vecinas de Linares y a los ciudadanos y ciudadanas de toda esta provincia. Y mirad, es que hay cosas que tienen nombre y apellido. Es que el señor Moreno Bonilla vino a prometer tres planes a la provincia de Jaén y le puso nombre. Los planes tienen nombre. Se llaman el Plan Avanza, que era un plan con inversiones extraordinarias para la provincia de Jaén. Un segundo plan, que lo llamaron ellos Plan Jaén Mejor Comunicada, que era un plan extraordinario para invertir en la infraestructura de la provincia de Jaén, para que estuviera mejor comunicada con el resto de España y con el resto de Andalucía. Y el plan que le pusieron de reindustrialización, donde está Linares con nombre y apellido. Estalinares, La Carolina, Alcalá, un plan para estas ciudades. ¿Sabéis cuánto dinero hay en el presupuesto del 2019 y en el presupuesto del 2020? Porque ya han aprobado los presupuestos para estos planes. Cero. Cero euros para los tres planes. El plan Avanza, Jaén Mejor Comunicado y el plan de reindustrialización son el plan Estafa, el plan Fraude y el plan Timo de esta provincia. Y no se despeinan. Y yo no he visto a ningún parlamentario de Jaén ni de Linares decirle al Gobierno dónde están los planes, por lo menos diseñarlos, avanzar, en fin. Entendemos que no le vayan a poner una millonada de euros, pero nada, nada. Eso es un engaño total. Y hablábamos de las cosas cuando se relatan aquí a la provincia de Jaén. 411 unidades educativas en Andalucía, 51 de ellas en la provincia de Jaén. Lo de los comedores escolares no tiene nombre. Cuatro colegios son afectados en Linares y 200 familias. 37 colegios en la provincia de Jaén, 1.500 familias, 2.000 niños y niñas, sin comedor escolar, más de tres meses. Eso que declarar una emergencia, menos más, que era una emergencia. Hombre, y uno puede escudarse la empresa, puede escudarse lo que quiera, porque de luego la secuencia de los comedores escolares la tenemos todos claros y fundamentalmente los padres y madres y los centros. Pero, hombre, tres meses para solucionar un problema que es una emergencia. Y todavía no tenemos fecha. Todavía no saben, las trabajadoras no tienen, a las que intentaron chantajear, por cierto, la única empresa que se ha presentado intentó chantajearlas. Oye, la Junta de Andalucía en vez de defender a las trabajadoras le dijo que le parecía una propuesta respetable y que, en fin, que no le puso pega. Intentando chantajear a las trabajadoras que ya tienen sueldos como los tienen, que le digan que para continuar con el servicio tienen que renunciar a los sueldos. Ellas que han... No tiene que renunciar al sueldo el delegado que no tiene su trabajo. El delegado que renuncia al sueldo hasta que se pongan otra vez los comedores escolares. Hombre, es que clama al cielo. Eliminación de ayudas contra el asentismo escolar. Bueno, esto lo habré oído. Se le pasa el plazo a la delegación de la Junta y 17 ayuntamientos y la diputación se quedan sin ayudas para un programa contra el asentismo escolar. Están ellos muy preocupados con la educación pública. Que se les pasa el plazo y no es un despiste, es que es una detrás de otra. Es que hemos tenido una huelga de trabajadores de limpieza en institutos. En 70 institutos de esta provincia. Una huelga de trabajadoras. Y yo, que estaba allí, estaba precisamente preguntándole al consejero, se jactó en un día 19 de diciembre de que ya estaba solucionado el problema y que iban a cobrar. ¿Sabéis cuánto tardaron en romper, en incumplir el acuerdo? Ni 24 horas. El día 20, que tenían que cobrar, no habían cobrado. Y el día 21 tampoco. Y pasaron las navidades, le pagaron a una, a otras no le pagaron, a una les pagaron una parte. No, que tuvieron que reactivar las mujeres la huelga y ahora la han vuelto a desactivar para ver si finalmente cumplen los plazos. ¿La palabra de un consejero vale algo? Hombre, lo digo porque las empresas que no le pagan son las que tienen el contrato, o sea, el servicio contratado con la Junta Andalucía. O sea, que no son empresas que han... No, no. La Junta Andalucía contrata con esas empresas y esas empresas no le pagan a las trabajadoras. Hombre, hay que ser un poquito más diligentes y proteger precisamente no solo a las trabajadoras, sino el servicio de limpieza. En 70 centros de la provincia. Y luego, bueno, recortes en monitores de educación especial, en sanidad, falta de... Bueno, yo creo que Jaén no hay más que abrir los ojos y escuchar. ¿Una enfermera para 50 pacientes en Jaén? ¿Personas de Jaén derivadas a Granada? Esto es... Y bueno, y lo de 250 contrataciones menos en el hospital de San Agustín. ¿El colapso de la urgencia en Linares? Esto no... Esta es la Junta de Andalucía que tenemos ahora. Esta es la Junta de Andalucía que tenemos ahora. ¿La planta de hospitalización de trauma semi-vacía porque no operaban? O sea, la lista de espera a tope y no se opera. ¿Cita de 15 meses para especialistas? Claro, como están las redes sociales la gente las pone en las redes sociales las citas. Más que antes todavía. No han abierto la urgencia del centro de salud del Boulevard en Jaén. Han retrasado la apertura del hospital de Cazorla. No sé si es que pretendían que el hospital de Cazorla lo retrasaban para que pareciera que era suyo, pero si no se han creído en la vida de la sanidad pública y cuando tuvieron oportunidad de hablar dijeron que los hospitales comarcalillos y que no iban a hacer más char. Bueno, y 20 millones que le han quitado al hospital de Jaén que estaban previstos en inversiones. Es que es un desastre detrás de otro. Esto es lo que se cree en esto, la sanidad. Y al final, que no nos engañe nadie, detrás de la propaganda de la sanidad me preocupa está el desmantelamiento de los servicios públicos para abrir el beneficio al sector privado. Ellos quieren que la sanidad funcione mal y lo hacen intencionadamente. Porque si la sanidad funciona mal y todos llegamos a la conclusión de que la sanidad funciona mal, habrá el que pueda que cogeráis ahora un seguro privado para ir a la sanidad privada para que lo atiendan mejor. Esto es la derecha en estado puro. Eso sí, el que no pueda pues se va a aguantar con la sanidad mal, deteriorada. Y, hombre, hay que cuidar determinadas cosas y una de ellas desde luego es la sanidad y la educación. En igualdad tenía aquí dos asociaciones que se han quedado sin subvención, sin explicación ninguna, pero hay 27 asociaciones en la provincia y a las que nos cuenten la milonga de que es un problema de papeles, no es un problema de papeles. Es una exigencia de Vox que no ha tenido ningún pudor en salir a jactarse de que 27 asociaciones aquí, 241 en toda Andalucía se han quedado sin subvenciones y no ha tenido ningún problema en decirlo porque desde primera hora han estado insultando a las asociaciones, han estado persiguiendo al feminismo, han estado diciendo que estas asociaciones eran chiringuitos. Y, mira, esto se dice y es muy radioilocuente, pero cuando tú te vienes a un pueblo, a Dinares, a mi pueblo como la Carolina, tú conoces a las asociaciones, saben el trabajo que hacen, saben con quién trabajan y saben la importancia que es lo que hacen esas asociaciones porque muchas mujeres acuden antes a una asociación que a cualquier institución y lo que han hecho es lanzar un misil en la línea de flotación del asociacionismo que si pensaban que van a estar calladas las asociaciones de mujeres y las mujeres y los partidos políticos lo llevan claro porque vamos a estar en pie de guerra, en pie de guerra para proteger algo que no es solo de mujeres, es de toda la sociedad y donde tenemos que, desde luego, estar todos. Y luego, bueno, en esta Navidad su presión del servicio de respiro familiar los fines de semana y los festivos en Hornos, en Puente Génave, en Quesada, aquí, en fin, han decidido ellos que quitan el respiro familiar y las familias se han quedado colgadas con sus personas mayores y tan panchos, porque esto es el cambio, es el gobierno del cambio, del cambio, de luego, a peor, a peor. Y, bueno, de carretera y de infraestructura, ¿qué queréis que os diga? Cero euros, es que con eso ya lo hemos dicho todos. Estos que nos pedían la Torre de Don Gimeno, el Carpio, la Anduja Fuerte del Rey, han prometido todas, pero han puesto cero euros. Cero euros en todas las autovías, no van a continuar con la autovía del Olivar, entre Marto y Alcaudete. Bueno, es que hay una cosa muy evidente, tú puedes decir que quieres hacer autovía, pero si tú en el presupuesto pones cero euros, pues mire usted, ahí está, ahí está el engaño. Y luego están las ITV, esto es, bueno, es que además no dejan títere con cabeza. La ITV, yo creo que todo el mundo aquí hemos pasado la ITV en algún momento, bueno, la ITV es una empresa pública y yo creo que nadie duda de que es rentable la ITV, porque es que la ITV como es obligatoria, pues tenemos que pasar la ITV. Es una empresa rentable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Junta Andocia gana dinero con la ITV, servicio público, y gana dinero con la ITV. Pues como gana dinero con la ITV, hay una hoja de ruta clara por parte de la derecha que esto es que es goloso, pues vamos a privatizarlo. ¿Cómo hacemos para privatizarlo? Que funcione mal, para justificar que hay que privatizarlo. ¿Cómo hacemos que funcione mal? Dejamos de contratar y ahora yo nada más que le digo a la gente que se meta en el móvil y que intente pedir cita para la ITV, para dentro de un mes y medio. Claro, si no hay contrato, pues al final, pero la ITV no es que no funcionen porque no funcionan, a ver si han funcionado bien durante todo este tiempo y ha sido llegar la derecha al gobierno de la Junta de Andalucía y funcionan mal, intencionadamente no están haciendo contrataciones para que la ITV funcione mal, para poner una excusa, para vendérsela a cualquier amigo suyo. Y si esto es que es una cosa que dice aquí el PSOE, no, 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 esto es que es lo que han hecho en otras comunidades autónomas cuando han gobernado, por ejemplo, en Valencia. ¿Qué pasa cuando se privatiza una ITV? Pues que luego el servicio ya el precio no lo marca la Junta de Andalucía. Ya nosotros que tenemos que pasar obligatoriamente la ITV, pagaremos lo que tengamos que pagar en la ITV. En fin, estas cosas parecen pequeñas, pero forma parte todo de una hoja de ruta. Y pues si nos faltaba algo ya, pues las oficinas tributarias. Yo ya, yo esto ya no sé a lo que responde. Ellos se empeñan en decirnos que no, que funcionan. Bueno, pues en fin, no se puede liquidar impuestos presencialmente. Y mirad, uno puede acabar cerrando nueve oficinas tributarias y de las doce que había van a dejar tres. Como sabéis, una va a ser en Úbeda, otra en Marta y otra en la Carolina. Pero lo que ya no se entiende, o por lo menos yo no lo acabo de entender, ¿cómo es posible que a la gente de Alcalá La Real le digan que si quiere una cita presencial tenga que venir a la Carolina, a Alcalá La Real, a la Carolina y a los de Linares le dirían que tienen que ir a Marto. En fin, para esto tampoco hay que ser, en fin, todo es una cuestión, a lo mejor es que no se han pasado nunca por Jaén, el que ha decidido esto y no sabe dónde está Marto ni dónde está Linares ni dónde está la Carolina, pero digo, los parlamentarios de aquí, vuestras parlamentarias de Linares, pues ya explicarles al consejero de Hacienda que es que Linares y la Carolina están un poquito más cerca que Linares y Marto, un poquito. Entonces, es un despropósito total en la gestión. Es que no es que nos den tirero en cabeza, no es que dependamos de la otra derecha, es que son un auténtico desastre. A mí no me extraña que la mitad de la gente se haya ido de la Junta de Andalucía, hayan dimitido, no me extraña, porque es un auténtico desastre. Y mirad, nosotros estamos haciendo esta ronda porque no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, vamos a llevar nuestras demandas al Parlamento de Andalucía. Cuando corresponda hacerlas al Gobierno de España, las vamos a hacer al Gobierno de España. Lo vamos a hacer con los colectivos, lo vamos a hacer con los sindicatos, lo vamos a hacer que son las afectadas de estas políticas tan nefastas de derecha, condicionadas, además, por la extrema derecha. Porque creemos que ese edificio de progreso que hemos construido durante 40 años y lo hemos construido entre todos y todas, obviamente el Partido Socialista ha tenido una pata fundamental en la comunidad autónoma andaluza y hemos cometido errores y hemos cometido aciertos, pero de luego nadie puede negar que hemos construido entre todos un edificio, unos consensos donde pensábamos que todo era nuestro y que no podía desaparecer y ha sido llegar a las derechas y en 12 meses vemos cómo todo ese cambio, tan cacareado cambio, ha ido a peor. Y aparte de esta rueda de prensa, donde ahora, si tenéis que preguntar algo, estamos a vuestra disposición, hemos hecho desde el partido otra iniciativa, que es poner a disposición de la gente un canal de WhatsApp, sabéis que es algo que utilizamos prácticamente todos, pues un canal de WhatsApp para que la gente pueda hacernos llegar directamente sus denuncias cuando vea que hay algo, que se merma un derecho, que se merma un servicio o hay algo que funcionaba y que ahora no está funcionando. Y esa es nuestra manera de hacer oposición. Por supuesto, cuando el Gobierno andaluz reivindique algo para Andalucía, que sea bueno para Andalucía, nosotros vamos a estar ahí, pero a día de hoy la Junta de Andalucía tiene muchas asignaturas pendientes porque ha engañado a los andaluces y a las andaluzas y ha engañado a los jiennenses y a las jiennenses. Y no más que ver ese presupuesto que presentan, que yo me quedo atónita cuando veo a los delegados decir nosotros tenemos las inversiones más grandes por habitantes. Muy bien. Pues mira, como somos los que más recibimos, según los delegados provinciales, lo que nos tienen que decir es en qué. Esto es muy sencillo. Somos los que más recibimos. Vamos, dígame usted cuántos proyectos hay para Linares en los presupuestos. ¿Qué proyectos hay para Linares? ¿Qué proyectos hay para la provincia de Jaén? Díganoslo. Que no sea acabar lo que estaba media. Y entonces podremos creernos que Jaén es la provincia a la que mejor ha tratado la Junta de Andalucía de todas. Pero díganoslo si nosotros lo vamos a entender. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuántos? ¿Con cuánto dinero? ¿A quién va a repercutir? ¿A qué? Nosotros con los problemas intentamos llevar esas iniciativas al Parlamento. Bueno, pues ahí también que hay un juego de cupos y demás que a veces no... Y la verdad es que os voy a decir una cosa. Es que no damos abasto. Claro, porque al final entre la inmediate hemos preguntado por los comedores escolares, hemos preguntado por la huelga de las trabajadoras y solemos preguntar absolutamente por todos los temas que afectan. Y en el caso de Linares la verdad es que ahí en fin, yo creo que además es más sangrante porque Linares tiene una situación y tiene además actualmente un gobierno legítimo porque se han unido los unos con los otros pero tiene un gobierno que debería tener más complicidad con el gobierno de Andalucía. En fin, no sé, son del mismo con los políticos. Debería notarse que hay aquí un gobierno de Ciudadanos y de PP, Y hasta ahora la verdad es que Linares ha notado poco el gobierno de la Junta de Andalucía y sobre todo porque hemos visto las campañas que han hecho aquí y todo lo que han prometido. Yo creo que por supuesto que nosotros vamos a llevar todos los problemas al Parlamento y a donde haga falta. Vamos, vamos a reivindicar. Yo creo que lo bueno que tienen los parlamentarios, los diputados en el Congreso y en el Senado y nosotros mismos es que la gente nos conoce en esta provincia y nosotros no hemos dudado en reivindicar cuando hemos tenido que reivindicar a quien le hayamos tenido que reivindicar porque también hemos reivindicado al gobierno de Susana Díaz cuando era gobierno y hemos reivindicado que hubiera una partida extraordinaria para Santana en los presupuestos y lo hemos hecho y lo hemos conseguido. Ahora, lo que no se entiende es que esa partida luego no se ejecute o que eso que además ellos también reivindicaban ahora ya parece que la boquilla se le ha quedado muy chiquitilla y ya no es importante. O todas esas visitas que hacían aquí que igual una visita. Bueno, pues estaría bien que el presidente de la Junta de Andalucía visitara Linares y anunciara el plan. Uno de los planes que tiene el que quiera. Que anuncie el plan aquí en Linares sería un buen sitio para anunciarlo. Si no viene el presidente venga el consejero porque venga y han anunciado un plan. Gracias. 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 Gracias.